los turistas nacionales e internacionales. Autoridades locales del municipio de Somoto, junto al Instituto Nicaragüense de Turismo en Madrid, continúan promoviendo diversas actividades de animación turística para la recreación de las familias y visitantes que continúan disfrutando de las vacaciones durante estas fiestas patrias en nuestro país. El próximo viernes se estará dando un certamen muy importante de bandas y de gimnasias rítmicas allá en Palacahuina. Nos estamos preparando para la próxima semana. Viernes 27 tendremos dos eventos de importancia. La Feria Silonen. A eso de las 3 de la tarde, en este lugar que estamos, que es conocido como el Paseo de la Cultura, se estará dando el certamen Sabores de mi Patria Bendita. Un evento de carácter departamental donde habrán concursos para premiar el primero, el segundo y tercer lugar sobre los platillos que también estén denotando nuestra cultura gastronómica. Por su parte, el delegado del Instituto Nicaragüense de Turismo en Madrid destacó la promoción en descuentos que los prestadores de servicios turísticos tienen preparado para turistas y visitantes nacionales y extranjeros. Y en ese sentido, pues en estas vacaciones patrias, nosotros como Instituto Nicaragüense de Turismo estamos invitándolos a seguir visitando cada uno de nuestros atractivos naturales, nuestros geocitios que están siempre visitados, especialmente desde el Monumento Nacional Cañón de Somoto, la Laguna, el Pegador en el municipio de Las Sabanas, el geocitio, la Remedona, con toda la oferta que tiene que ver desde una de las casas haciendas más viejas. Los prestadores de servicios esperan por su visita para que continúe disfrutando de los diferentes lugares atractivos en este departamento. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.